Desde hace tres años, la iglesia de Santana, situada en el Centro Comercial de Barcelona, se ha convertido en un hospital de campaña que acoge diariamente a más de 200 sin techo y en riesgo de exclusión social. Toma, aquí tienes, café con leche. Siguiente. Normalmente por la noche deambulan, es el momento de más inseguridad, pues llegan y aquí encuentran un lugar de acogida. Mi madre, mi abuela. No quería mi padre o mi madre tan dinero para... Si estos jóvenes no estuvieran aquí, que están ahora con internet, que... Estarían drogando si fuera. Hasta el día entero en la calle es muy duro. Mantener una cola para el desayuno parece algo muy básico, que aquí no lo es. Más allá de ofrecer alimentos, esta parroquia se ha propuesto recuperar la autoestima de los sin techo, gracias al trabajo que ofrecen los voluntarios con sus talleres. Me siento un poco madre de todos. Que sus madres sepan que hay alguien que se preocupa por ellos. Si yo vengo pensando que aquí me lo van a dar todo resuelto, que es un poco la idea que se vende, llegan aquí y se encuentran con un muro. Llevan mucho tiempo anulados, ¿no? Y son vistos, pues, de manera delincuente o bajo una prisma muy negativa. En pleno centro de Barcelona, entre tiendas y lugares de ocio, pasa casi desapercibida la iglesia de Santa Ana, reconvertida en un hospital de campaña. La iniciativa es una apuesta de su párroco, Peyo Sánchez, para acoger a los sin techo, muchos jóvenes marroquíes. 1.200 personas duermen en la calle de Barcelona y muchos de ellos son jóvenes. La mayoría de estos jóvenes han pasado por centros de acogida de la Generalitat de Cataluña, pero también han pasado por otros lugares y en este momento se encuentran en la calle y, además, sin un permiso de trabajo. Jóvenes a los que les negamos el futuro después de haber iniciado una acogida. Normalmente, por la noche deambulan, es el momento de más inseguridad y, a la mañana, cansados, muchos de ellos derrotados por el frío, pues llegan y aquí encuentran un lugar de acogida. Procuramos un espacio seguro para que puedan descansar aquellos que no han podido dormir porque están sin techo. Esto representa la opción del Papa Francisco que nos dice que la iglesia es como un hospital de campaña que tiene que acoger a los heridos y nuestra opción es construir una iglesia abierta y disponible, la tierra de asilo, como eran las antiguas iglesias, la tierra de asilo para aquellos que están en dificultad. Es una imagen insólita ver el antiguo sagrario reconvertido en una zona de acogida donde se ofrece la posibilidad de empezar el día con algo caliente que sirven los voluntarios. Toma, aquí tienes, café con leche. Siguiente. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te vemos. Tratas de hacer vínculo y poco a poco, conforme pasa el tiempo, sí que llegas a profundizar, ¿sabes? Yo creo que todos vienen por lo mismo, ¿no? Para conseguir algo mejor, pero después cada uno es lo que hacen aquí. Porque también hay algunos que son como cómodos, ¿no? Dámelo todo y eso tampoco es bueno. Aladín, tras pasar tres meses en un centro de acogida, se ha quedado en la calle al cumplir 18 años. Estoy yo, primo. ¿Elegante? ¿Tu primo? Mi madre, mi abuela. Yo vengo aquí para buscar mi vida solo, ¿sabes? No quería mi padre o mi madre dar dinero para... Quiero yo trabajar, buscar dinero mío, gastar, que no pasa nada. Quiero salir a la fiesta, quiero salir... No, si da aquí mejor, quemar huecos. Mar huecos, problemas, hay problemas mucho. Policía no buena. 19 años y todavía un año viviendo en la calle, ¿es duro para ti o ya es normal? Es normal. Si quieres llegar a un... Tienes un sueño que quieres ser de verdad, te falta pasar a momentos duros. Un año, un año medio, me esto pasa. Va a ser solo un... un story que me pasas antes. ¿Tu familia se preocupa si les dices que estás durmiendo en la calle? ¿Se preocupan? No, no, me dejo a mi familia que me vio en la calle. ¿Qué necesito? Bueno, preguntar con la vida aquí. Adrià Pedrosa, educador social, fue contratado al aumentar la asistencia de jóvenes magrebíes extutelados con problemáticas distintas de los sin techo. Y ya está. A finales del año pasado hubo un poco un cambio de perfil. El típico autóctono de toda la vida sin techo fue un poco relegado o dejado de lado por el joven del norte de África y el que realmente tiene muchas más necesidades actualmente. ¿El choque de culturas viene por eso? ¿Por diferentes costumbres? Bueno, diferentes costumbres, también hay la barrera idiomática. Dificulta que haya una relación, una relación entre culturas y eso hace que, bueno, que crean, bueno, hayan pequeños conflictos. Peleas, algunos robos entre ellos. Al final hay cosas muy básicas que se han de trabajar. Una norma, al final aquí lo vemos, mantener una cola para el desayuno parece algo muy básico que aquí no lo es. Sobre todo lo que intentamos es que el mismo grupo se autorregule, que ellos mismos vean que si hay un pequeño conflicto, parar y decirle, chicos, o aquí estos dos se comportan o dejamos de dar desayunos. Es un poco, intentamos implicarlos a ellos, al acogido, en el buen clima. Los hay con suerte. El senegalés Davo también fue un sin techo hasta que empezó a trabajar para la parroquia y se convirtió en imprescindible. Yo tengo los nombres y apellidos de cada persona que viene, lo que viene cada día, como si hoy día tres y lo punto. Y cada persona tiene su nombre y fecha de nacimiento y todo. Las policías nos dicen que no quieren menores dentro de la iglesia, porque los menores tienen sitios, tienen sus sitios para descansar y para comer, para hacer todo. Esta mañana he tenido bastantes jaleos y me insultan de todo. Porque hay una chica que ha venido que le digo que es menor de edad y no puedes entrar y empieza a insultarme, que eres un negro de mierda, bueno, pues. No quieren exaltar las normas y también los horarios. Y sobre todo, como soy un africano en la puerta, eso les cuesta un poquito, ¿sabes? Si me han dado trabajo y estoy trabajando aquí. Pero ciertamente que nos ha costado mucho, porque hoy desde la ley de extranjería, las dificultades que se pone a cualquier empresa que intenta contratar un trabajador extranjero son enormes. Y además hay que tener en cuenta que sin este contrato la persona se queda sin papeles, se queda en la calle. Cuando Pello me contractó y entregué todos los papeles, ¿sabes lo que me dijo la ley de extranjería? Que la parroquia no puede contratar a una persona, que no tiene dinero suficiente. Bueno, yo la verdad lo que me gustaría, y eso siempre lo explica todo el mundo, y me gusta estudiar, de verdad. Pero como yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí, y con los cintechos, me siento feliz. Y a las 10 de la mañana empezamos a cargar los móviles. Y cada uno de los chicos, si tiene móviles, y con sus cargadores. Y aquí son taquillas. Y ponemos cada uno su móvil. Desde aquí controlo, y desde aquí miro, si hay algún pollón fuera, directamente salgo para parar. Y si no puede algo, bueno, llamo directamente a los mozos, a la policía que vengan. El gran reto del hospital es ayudar a los sin techo a salir de su precariedad. Y esta labor titánica recae en la trabajadora social, Clara Catalán, que ha convertido esta capilla en un confesionario. Muchas consultas son de jóvenes extutelados. ¿Cuántos hermanos sois? Somos tres y yo soy cuatro. El mayor, tres, el mayor. Los que son ya mayores de 18 años, es una intervención a contrarreloj, porque la calle no lleva nunca nada bueno. Bueno, entonces, o intentas engancharlos al sistema, motivarlos, y que encuentren y trabajarles la autoestima y la motivación, y decirles, venga, que tú puedes, ¿no?, y ir para adelante con ellos. O si no, acabarán, como muchos de ellos, que hay un consumo importante de inhalados y de benzos. Trabajar su frustración y mi frustración, porque tampoco es fácil yo atender a todas las personas que tiendo a diario, y decirles que está todo saturado, que no hay recursos, y que mínimamente se han de pasar cinco meses en la calle si quieren acceder a un albergue. Las expectativas de estos chicos, hay varias. Si acaban de llegar, vienen con una expectativa de lo que han visto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo en el teléfono a los chavales y veo las fotos que juegan en Facebook o así, y son irreales, ¿no?, con una moto, que digo, y esta moto, y dicen, no, no es mía, era de allí, me hice una foto con la moto, ¿no? Es mi familia, yo no les quiero preocupar, no les voy a decir lo mal que estoy, ¿no? Mis problemas son mis problemas, no quiero nada de quien trae a mi esposo. Sí, para ellos que se quedan bien, me preocupa a mi madre cómo está, a mis hermanos y todo, pero para ellos que me preocupan para mí, no. Se crea un efecto contradictorio, es decir, no les quiero preocupar a mi familia, pero a la vez la familia les ve una situación de decir, ostras, si estás tan bien, mándame dinero. Primero reconocerlos como persona, que llevan mucho tiempo anulados, ¿no?, y ignorados, y si son vistos, son vistos, pues, de manera delincuente o bajo una prisma muy negativa. No todos acaban de llegar. Ocho años en la calle, para enfermedad, yo he tenido una enfermedad. ¿Tienes una enfermedad? Sí. Estamos aquí en 2004, de verdad. Yo trabajo aquí en negro, yo malo de brazo, malo de estómago, yo hechame en la calle. Yo tomo algo, yo marcho a la escuela, marcho a la escuela de Santa Antonio. Yo estudié, porque no sabía escribir, no sabía. Cada día hemos agitado en la calle. Eso, tienes razón, hijo, tienes razón. Hacía tiempo que no venían, le habían arreglado un poco las cosas y no venían, pero su lugar de referencia es este, y yo, hola, ahora vengo porque he tenido otra vez un problema. Que sea un lugar de referencia para encontrarse de gusto, eso ya es buenísimo. Vicky Molins es una monja carismática implicada en la organización del hospital. Si estos jóvenes no estuvieran aquí, que están ahora con internet, que... Estarían drogando si fuera, o robando móviles, o cualquiera de las cosas de las que los pobres se mantienen así, porque no tienen otra cosa que hacer durante todo el día. Pasar el día entero en la calle es muy duro. Si por lo menos toda la mañana pueden dormir, por la tarde la cosa se anima con los talleres. Lo del flamenco es curioso, hay unos pantos que se apuntan y que les gustan mucho. El claustro se ha convertido en un patio andaluz donde el ritmo de las palmas atrae la alegría. Uno, dos, tres, solo una cosa, solo una cosa. Acarícialo. Estamos bailando, estamos tocando un palo, una forma de bailar flamenco. ¿Haná? ¿Haná? ¿Se llama Háná? Pues Háná al cajón. Su cultura, la cultura sobre todo de las personas que vienen de Marruecos, está muy próxima al flamenco. El flamenco, tal y como nosotros lo entendemos, se alimenta de la cultura árabe también. Con lo cual buscábamos una forma, primero, para acercarnos hacia ellos. Y a partir de ahí empezar a trabajar para encontrar una forma de que ellos pudieran ganarse la vida, cursarles una forma legal de que pudieran trabajar en la calle, como músicos en la calle. Estar allí tranquilos. Allí no se permite gritar, no se permite que nadie levante la voz, no se permite que haya ninguna confrontación. Ellos mismos son los que excluyen a alguien si intenta hacer una confrontación dentro. Yo, mi carrera empezó desde el Nepal a los seis años, ahora tengo 30, y he vivido en la calle como cinco o seis años en Nepal. Les doy mi ejemplo para motivar, para seguir adelante. Ellos pueden avanzar mañana mismo. Si quieren, pues pueden avanzar mañana o entre hoy. Pero es su propia voluntad la elección. Yo no veo hacia esas personas. Siempre están esperando, esperando que alguien venga o les ayude. Si yo vengo pensando que aquí me lo van a dar todo resuelto, que es un poco la idea que se vende en origen, ¿no? Que aquí todo va a estar resuelto. Llegan aquí y se encuentran con un muro porque en el origen no se ha dicho la verdad. ¿En qué te gustaría trabajar? Todo trabajo bueno. Todo trabajo bueno. Bueno, pues en un año podrás trabajar porque tendrás los papeles. ¿Qué te pasa a ti, primo? Que tengo... me falta el pasaporte. ¿Te falta el pasaporte? Lo tengo. Me está en Andalucía. ¿En Andalucía? Sí. ¿Y no te lo pueden mandar? No. ¿Tienes que ir a buscarlo? Sí, muy lejos. ¿Y para ti es posible hacer curso de algo? Sí. Primero entender hablar catalán. Bien. Era un curso de catalán. ¿Y estás en un curso de catalán o todavía no? Todavía no. ¿Qué te falta para ir? Me falta, me dice, Joana, no puedo hacer contigo nada sin pasaporte. Qué bonita es la triana cuando le ponen al puente la banderita y tal. En el mismo claustro se ha habilitado un ropero. Bueno, o nos pondremos... Oh, quiero probar. No, probar, lo siento, no se puede probar. No, probar no se puede probar. Muy grande, Klaus. Muy grande. A ver, esto es el ropero que lo hacemos los martes. Sobre todo lo que necesitamos y damos son ropa de sport. Y también tejanos, bambas, mantas, sacos de dormir. Tú tienes suerte, te viene bien todo. Este tiene un figurín. Te está todo muy bien. Adiós, me quieras. Queremos el señor ropa. Yo estoy aquí nuevo. Estaba primero en Seville, Andaluz. Ahora yo vengo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te vienes aquí? Ah, porque yo quiero hacer la vena. Yo dormí a la ruta. Yo dormí en el centro de minero. Yo he pasado casi seis meses cuando yo era un minero. Ahora que soy mayor, no tengo la capacidad para vender en la casa. No tengo nada. Solo hice una formación de jardín. Y me gustaría hacer otra formación. La formación ayuda para encontrar un trabajo. Pero yo no tengo papi. Yo tengo toda mi familia en Maroc. Yo estoy todo solo. Cuando hablaba con mi madre, mi familia, yo decía que yo soy bien. Si yo decía a mi madre, yo doro a la ruta. Mi madre no puede dormir. Tengo el espoir, siempre. No hay que perder el espoir. Un polar. Pues mira qué es. Es finito para ti. Es delgadito. Así de tipo. Vale, muchas gracias. Hay días en que faltan manos. Con los primeros fríos ha llegado una donación extra de ropa que ha desbordado la logística. Ha sido un fin de semana que en lugar de descansar ha sido trabajar terriblemente para conseguir catalogarlo. Pero nosotros no podemos con todo esto. Y además, yo comprendo muy bien. Aquí hay de todo, ¿no? Para clasificarlo ha sido fuerte. Porque hay quien tiene muy buena voluntad y hay quien tiene el armario lleno. Solo tiene que vaciar. Los turistas que visitan el centro de Barcelona se mezclan en la entrada de la parroquia con los acogidos de Santana, que disponen de una consigna en la entrada. Normalmente la gente que viene aquí viene a almorzar, viene a tomarse su café con leche, a dejar la ropa y poder estar por Barcelona dando vueltas. Porque llevar una mochila de estas en la espalda todo el día es muy pesado. Y además va a cualquier sitio. Te ven con la mochila y ya saben que están en la calle durmiendo. Aquí solamente es de día. Solamente se guarda desde las 7 de la tarde, desde la 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tienen que recogerla antes de cerrar. Porque si no, todo se saca a la calle. Esto es como una guía turista, pero solamente para la gente que vive en la calle. La gente que lo necesita y pasa hambre en la calle. Que te explica dónde puedes comer y dónde puedes dormir y dónde te puedes duchar. Aquí en Barcelona. Aquí normalmente tienes tabaco, pero te lo tienes que guardar porque abrir el paquete aquí es gastarlo. Noto lo que te da, ¿qué es eso? ¿Eh, gorda? ¿Y cuánto llevas ahora en la calle? Ahora llevo, ahora en este momento llevo desde hace dos años. Yo duermo en el parking. Yo como de la gente que me da la comida. Y me dan buena comida. Por ejemplo, ¿ahora ya te vas? Sí, ya me he retirado. ¿A dónde vas? A un comedor. En muchos lugares tenés que hacer colas porque hay muchísima gente en la calle. Y bueno, se te va yendo el tiempo, al final se termina el día. Y bueno, y te quedás con lo positivo. Es divertido. Una vida común y corriente. Sin dinero. ¿Cómo se vive sin dinero? Bueno, te tenés que reír. Fundamental. Tenés que buscar estar bien. Así nomás. No tenés otra. Vivir en la calle les hace más vulnerables a enfermedades e infecciones. Los que lo deseen pueden consultar con el equipo médico de voluntarios del Hospital Sagrado Corazón. ¿Qué años tienes? ¿Jumas y bebes? ¿Jumas, bebes? ¿Mucho? Yo te aconsejo que eso se pasará solo. Mal higiene. Y la mala higiene comporta una periodontitis, comporta mucho sarro, algunas infecciones, caries. Entonces, claro, aquí hacemos una odontología básica. Te dejo los dos chuchitos, ¿vale? Esta será para tu gafita de encerca y luego para cuando las guardes, esta será para la de lejos. ¿Te la dejas ya puesta esta? Sí, esa que me la dejo puesta para poder ya ver algo. Para ver. Para si no me canso a la vista. Claro. Déjame ver. Mira para afuera, José. ¿Qué aprieta? No, que me aprieten, que se me caen. ¿Cómo me quedan? Eso ya, que te encuentres cómodo. ¿Cómo te ves? Pues chulo, me veo bien, me veo bien. José, ¿y en qué circunstancias estás? ¿Tienes casa? Bueno, ahora, hasta un momento, a ver, me encuentro una amiga y me dijo que qué hacía a la calle. Yo le dije, hombre, a ver, estoy a la calle porque no tengo padre, no tengo casa, estoy abandonado. Y a ver, me dice, bueno, me dice, hablaré con mi marido a ver si te puede dar una cama. Y yo, sí, pero a ver, yo no puedo pagarla. Y ahora me tiene ahí, pero salgo a las seis de la mañana y vuelvo a la noche. Las personas que están en la calle, podríamos decir que hay como un círculo. Algunas personas están en la calle y hay un deterioro mental lógico, esperable, y otras personas que su deterioro mental hace que acaben en la calle. Realmente, muchas de estas personas hay enfermedad probablemente infradiagnosticada e infratratada. Pero estoy hablando de enfermedades serias, ya desde el punto de vista mental, por ejemplo, del tipo de esquizofrenia, o realmente enfermedades existentes que tienen una repercusión en el sistema nervioso, pero que el origen no es mental. Que a lo mejor lo que nos haría falta en un determinado porcentaje es mirarlas a fondo y rescataríamos de la calle a muchas personas. ¿Desde cuándo ya se ha dicho esto? ¿Empezamos? 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 Falta de cuidado en general, o sea, te vienen con un calzado inadecuado, calcetines que a lo mejor llevan meses con ellos, o te vienen sin calcetines, entonces, claro, las infecciones abundan mucho más. En ocasiones el fútbol es mágico. Viendo a estos chicos jugar parecen un equipo más. Nadie diría que se enfrentan a situaciones tan complicadas. Van a hacer un juego de diez minutos y han hecho tres equipos. ¡Vamos! Voy a poner el tonómetro. ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Pues penaltis! ¡Penaltis! ¡Tres penaltis cada uno! ¡Tres penaltis! ¡No, ya está el tiempo! ¡Tres! El fútbol es la herramienta que tenemos para trabajar normas sociales, ir trabajando normas de convivencia. Llegar a este punto ha costado, porque marcar las pautas de quedar ya, el hecho de quedar ya a las 4 de la tarde en la parroquia ya es un punto. El hecho de ir viniendo todos ordenadamente hasta aquí a la Barceloneta, que es el barrio donde estamos, también iba costando, porque ahí ya perdíamos algunos. Para ellos el venir a jugar aquí es un poco evadirse de toda la otra situación, la situación de calle, la situación de... Y para muchos es el momento en que se duchan, para muchos de ellos, incluso alguno te lo decía, llevo dos semanas sin ducharme. Los móviles que les guardo a los chavales, todos los móviles se los guardo, porque si no se los llevan entre ellos. Nunca he hecho voluntariado con gente tan joven, pero me siento un poco madre de todos. Que su madre sepa que hay alguien que se preocupa por ellos, que yo los escucho, los cuido, si tienen hambre les doy de comida. Me dan muchos besos en la frente. Yo siempre digo, no entiendo, nadie me había dado tantos besos en la frente. Y es por la señal de respeto a la gente mayor. Última jugada. Sí, pues hala. Yo como en el colegio, repartiendo la merienda. ¿Cómo estás? Bien. El fútbol para mí es bueno, jugando todos los días el fútbol. Me gusta mucho y es bueno para la salud. También la cabeza. Bastante bien inglés. Sí, hablo un poquito inglés y un poco español y francés también. ¿Y cómo lo has aprendido? Solo, en mi móvil y todo día solo. Hoy felicitaros. No había ninguna pelea, ningún problema. Habéis ido bien. Perfecto. Vale, hoy la verdad que poca charla porque ha ido súper bien. Felicitaros. Hoy no había nada que hablar. Gracias.